Tengo hambre. Dos meses después me recuerda a alguien, ¿eh? ¿A quién me recuerda, Chef? Sí, déjate, déjate. ¿A quién me puede recordar? ¿No es a quién me recuerda? Chef, parece el padrino. Parece el padrino. Me gusta más. Me siento más identificado. La bala tiene mi nombre. No te creas tanto, ¿eh? No, para matarme a mí me refiero. No te creas tanto. Para matarme a mí, la bala tiene una serie. Es mucha plata, una... No sea serie... ¿Usted cómo lo está pasando? Bien, se ve bien. Tenemos hambre, nosotros tenemos hambre. Le vamos a mandar unos sanduichitos. Bueno. Qué bueno, soy de cinco los chefs. Felicitaciones. Voy con el 4-3. ¿Por qué me viene esta barra? Porque yo nací en los azules. Así que yo quiero estar con los azules. Además que siempre he votado por Joaquín. Siempre he dicho que Joaquín es el discípulo del chef. Así que tengo que estar más cerca para apoyarlo. ¡Ajules, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juaco! ¡Cuidado con el pelo, Juaco! ¡La boca de trajilla que queda, Juaco! ¡Dale! ¡El pompón, dale! ¡El chopito que no se queme! ¡Cuidado atrás! ¡Pauli! Encuentro genial lo que estoy viendo, que están Pauli súper concentradas y parece una ninja. Muy grande el crecimiento que ha tenido la Pauli, y a Nicole, como siempre, mostrándolo todo. Y es donde he tenido, orgulloso, en verdad, de haber sido parte de este equipo. El color rojo me encanta, y ver a las dos trabajando tan bien y tan concentradas. A mí es un orgullo estar acá. ¡Ay, Nicole, te amo! ¡Nicole, te amo! ¡Chiques! ¡Uno, chiques! ¡Uno, tres! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Coño! ¡Vale! ¡Chiques! ¡Bravo, chiquillas! ¡Bravo, chiques! A mis compañeros los veo muy bien, muy concentrados. Lo están dando todo y espero que les vaya muy bien, que puedan sacar todo como lo tengan pensado. Y bien, yo creo que muy bien. Consejo que no se metan presión ellos mismos, que estén concentrados, lo más enfocados posible, organizados. Y como dice Enio, siempre que se piensa claro, se cocina claro. Así que eso es el mayor consejo que le puedo dar. Bien, 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 bien. ¿Cómo vas con tus texturas? Bien, chef. Ya tengo listo. Sí, la mayoría. Ok. ¿Estás bien con el tiempo? La pechuga es gigante, de Paul. Trabajamos en clases con pavita. Trabajamos con pavito. Con pavita. Cuidado, ¿eh? O sea, sí llego. Gracias. ¡Puta la hueva! ¡Puta la hueva! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Está perfecta. Cha, chico, caleta. Pero igual con eso rinde. Al fondo preparé una carne mechada que es de mi abuelita. Esta carne me trae muchos recuerdos porque en realidad así partí en el mundo de la gastronomía, probando esa carne. Discípulos finalistas, últimos cinco minutos. ¡Casi me sacó la chucha! Yo creo que mi mayor dificultad es el montaje siempre. Siempre me pongo nervioso en el montaje, no creo mucho en mi montaje, entonces creo que ahora en el fondo no sé si hice un gran, gran montaje. Quise hacer como una especie de croqueta frita en panko, como para que no se viera lo que contenía, porque de repente hay mucha gente que es mañosa y ve cosas y dudas, en cambio si ves solo como una pieza es como, a ver, y cuando lo probáis decís, oh, que está rico, ¿cachai? Entonces como, eso quería causar. El tema mayor no me prendió. ¡Vamos, chiquillas! ¡Vamos, chiquillas! ¡Vamos! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Tiempo terminado! Por favor, un paso atrás, no puede seguir tocando sus platos. Bueno, discípulos, es momento de que sus chefs evalúen sus platos. En esta oportunidad era un plato de fondo navideño. Ennio, comenzamos contigo. Miel, puedes pasar a presentar tu plato. Muchas gracias. ¡Miel! Estoy completamente enrregada ya a esta competencia. Al principio estaba muriendo, ahora ya estoy... Es eso, es lo que yo más amo, es una de las carnes de una receta de mi familia, así que bacán. Generalmente, en la mayoría de Chile, para Navidad, se come carne mechada con papas duquesas y a veces cuando a la gente no le gustan las papas duquesas, con arroz. Entonces, quise jugar con la idea del arroz e hice un papel de arroz frito que representa nieve y bueno, hice esta papa que es una papa que deriva de la masa duquesa que es la papa Williams y esta, bueno, la papa Williams se destaca porque tiene forma de pera. Bien, adelante. Me voy a refrescar con la nieve. O sea, espero que le guste lo crujiente. Muchas gracias. Nicolás, es tu turno. Perfectísimo con mi plato. Estoy más que contento, tengo sabor. No sé si tengo un buen montaje, pero tengo sabor, tengo un punto bueno del pavo. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, el plato va más representado como una corona navideña. Quise ocupar los ingredientes que ocupamos en casa en la Navidad, que es el pavo, la zanahoria y la naranja, que lleva un gastric de naranja, el puré de zanahoria y una mini ensalada en un dressing de manzana con mostaza y limón. ¿Alguna técnica especial de cómo cocinaste el pato? Discúlpame, el pavo. El pavo va confitado en lemongrass y después va en una costra de maní. Y el cuero, que nunca en la casa, en mi casa por lo menos no me gusta, no lo comen. Yo soy el único que me lo como y ahora lo hice crocante al horno para darle crocante al plato. Muy bien. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Chico. Permiso. Muchas gracias, Genio. Vamos con los azules. Es tu turno, Jan. Muchas gracias. Comenzamos contigo, Joaquín. Quedé muy conforme con el plato de fondo. Creo que es un plato muy fuerte, que está excelente como fue la ejecución del plato. Así que estoy realmente feliz por el plato. Bueno, aquí tenemos una reinterpretación un poco de lo que es el pavo con fruta que se come en Navidad. Lo apané en panko y hice unas texturas de durano. La terminé luego con soya, un agui y un poco de naranja también para darle un toque más cítrico también. Gracias, Raquel. Gracias. Michelle, puedes pasar a presentar tu plato. Muy bien. El segundo plato, perfecto. Es el pavo más rico que he hecho. Ese es un plato típico de todos los sabores de mi papá, con quien pasé las mejores navidades de mi vida. Es una pechuga de pavo que la inyecté con coñac. Tiene una milhoja de manzana verde, que le incorporé un poquitito de limón y pimienta de vez en cuando. Y nueces, para la crocancia. Se vi complicada con la cocción del pavo. ¿Todo bien, sí? Sí, sí. Lo que pasa es que el tiempo, claro, era una pechuga súper grande y quise ponerla entera porque no sabía si era la parte más angosta o más gruesa y me arriesgué a ponerla entera. Pero llegué súper bien. Me quedo súper bien. Gracias, Michelle.